En el cobijo de la escuela Estudiamos con esfuerzo y humildad Con los valores y la empatía Llevaremos rectitud y honestidad Con el esmero y el sacrificio Llevaremos nuestros frutos a la edad Mi escuela en el corazón Monseñor Enrique Cornejo Creciendo juntos en el saber En el actuar y en el conocer Mi escuela en el corazón Monseñor Enrique Cornejo Creciendo juntos en el saber En el actuar y en el conocer En el cariño de los maestros Encontramos el ejemplo y la bondad Su formación para el futuro Nos alienta para el truco y libertad Con el deporte, el arte y la ciencia Llevaremos nuestro emblema al tratar Mi escuela en el corazón Monseñor Enrique Cornejo Creciendo juntos en el saber En el actuar y en el conocer Mi escuela en el corazón Monseñor Enrique Cornejo Creciendo juntos en el saber En el actuar y en el conocer En el actuar y en el conocer Gracias.